Llevo como 10 minutos tratando de conectar la cámara, cada vez que prendía para grabar se tumbaba la cámara, no sé, esto es lo que les iba a decir, cojo una bolsa de esta, escribo con el marcador permanente, entonces las bolsitas chiquitas individuales lo que hago es que un pedacito, un cajito y las voy echando aquí dentro, a ver si le puedo bajar esto un poquito, no baja nada más, no baja nada más. Y por qué hago esto, porque cuando las pongo en la máquina de sellar al vacío necesitan que se absorba el aire, que le saque el aire, porque si no de nada sirve. Una cosita de nada, no hay que abrirlo completo ni nada, no hay que abrirlo completo ni nada, ya que me arroba. Aquí, aquí. 7 8 y recuerden que todas estas cosas, todo el alimento, todo lo que usted tiene para almacenar lo va a tener, le pone la fecha y recuerde que eso es rotando, rotando, rotación continuamente bajó la luz vio un bajón la luz lo último que compró se pone en la parte de atrás y lo más viejito se va echando hacia el frente, de esa manera, esto es lo que en Estados Unidos llaman first in, first out o sea que lo más viejito que usted puso primero, lo primero que guardó es lo primero que se va a comer, ya perdí la cantidad por estar hablando, pero eso no es nada, no importa porque lo que importa, en realidad como ya esto estuvo en el freezer un montón de tiempo y se mantiene bien cerradito no va a tener corvojos, ni ningún tipo de insectito así es que esta caja trae 48 trae 48 así que no se cuantas llevo pero de todas maneras cuando yo vaya a usarla y abro la caja esto no tiene por qué dañarse porque si voy a comer de él todos los días o estoy comiendo de él todos los días me echo dos sobrecitos y cuál es que mi esposo coja uno o mi hijo coja uno no tiene por qué dañarse aunque estén abiertos de hecho, una vez abierto lo podría hasta guardar en la nevera y una vez le rompa el sello por lo general lo que hago es cuando le rompo el sello entonces lo cierro así y le pongo un pinche con eso lo protejo pero si se va a usar todos los días no se va a dañar para espantarle los gorgojitos que puedan entrar que puedan haber esto no mata esto no mata gorgojos esto lo que hace es que los espanta no los mata las hojas de laurel entonces en mi maquinita de sellado que ya está viejita en esos momentos en que no funciona muy bien pero vamos a ver si hoy funciona bien esta maquinita tiene más de 26 años tiene como 28 aquí vamos ahí aquí vamos Un poco a poco va su pan, pero no como antes, antes era mucho más rápida. Y como era mucho sobrecito, si lo hubiese echado suelto, está bien, está bien, está sellando, está sellando. Perfecto, vamos a hacerle un segundo sello. Voy lento. Al hacerle un segundo sello, pues, lo hace mucho más rápido. Porque no tiene que absorber aire en nada. Viene que tiene dos sellos. Tiene dos rayitas. Y ya está. Ya está. Vieron que mucho tardó en sellar. Bueno, quizás porque tenía... Porque las bolsitas estaban con bolsita. Vamos a hacer una sin bolsita. A ver si se llama más rápido. Avena. Maple. Y brown. Sugar. En la fecha de hoy que es febrero. Veinticuatro. 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 Vamos entonces. Hacerlo. Echando. Vaciando las bolsitas adentro. Como ya la maquinita está media... Media cansadita. Veinticuatro. 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 pero no vuelvo a ver avenas que se peguen a la cuchara la que más me gustaba que ella me hacía era la maicena y la harinita de maíz ñam ñam pero a veces le echaba a la maicena un poquito de limón cuando la estaba preparando en la cacerola le echaba la cascarita de un cantito de cascarita de limón para el sabor a mi no me gustaba así pero ahora sin la dan me la como porque he aprendido a ser menos mañosa uno cuando chiquito siempre es mañosa pero yo no era fanática de la avena cuando yo era chiquita porque se pegaba de la cuchara claro cuando yo era chiquita tampoco había en esta bolsita con sabor acá era la avena normal esa misma marca Quaker pero en en las cajitas esas de cartón redondas en unos cilindros y no traían sabores así adicionales así es que a mi se inventaba los sabores le echaba vainilla canela cosas así no tengo ni idea de cuánto hay chan no me peleen la mesa está limpia voy a ponerlo en pausa a mi personalmente esto no le da olor ni sabor hay personas que sienten el olor yo no lo siento la salita celebre todo me queda me da para una bolsita más no lo puedo llenar mucho así es ahora lo pongo aquí ok aquí la saluda no te cae chupa un poquito más rápido al no tener las bolsitas pero aún así ven como enseguida se pone durito está sellando entonces oien ese aprieto este botoncito que le deja salir el aire que que cogió y tiene el primer sello ven la rayita vamos a hacerle un segundo sello fíjense en los colores de la fíjense en los colores de la de las bombichitas el aire que está prendido el amarillo lo chinita cuando está chupando el aire y el rojo cuando está sellando se acabó aprieto el botoncito y ahora tiene dos cidades yo les mencioné en otra ocasión pero vuelvo y se los repito esta máquina es para usarse con las bolsas de plástico las bolsas regulares Maylar estas bolsas normales de Maylar no se pueden usar aquí hay un truco que permite usarlas pero yo no paso tanto trabajo para que absorban para que funcionen aquí tienen que tener textura estas como ven son suaves no tienen textura esta no se si se pueden fijar se les ven se les ve una textura que se les ve como como una texturita y eso es lo que permite que entonces pueda a través o sea pueda pasar el aire se lo pueda quitar y entonces pueda sellar perfecto yo tengo dos voy con la tercera esta es la última ahí es el marcador sharpie oh sharpie amén avena maple y brown sugar azúcar morena la fecha de hoy febrero 27 20 24 una florecita de las 48 bolsitas me quedan estas nada más 24 7 4 9 10 10 vamos a botar estas aquí trabajamos en superficie limpia nos lavamos las manos limpiamos la superficie ya sea la mesa ya sea el counter de la cocina lo que sea lo limpiamos porque eventualmente eso es lo que nos vamos a comer y no nos queremos comer cosas sucias cuando las cosas caen al piso uno dice ah este 5 segundos 5 segundos entonces ya guardé aquella o sea ya la sellé ahora con la bolsita de harina esta es más pequeña yo me había puesto yo me había puesto avena pero me di cuenta que no que no tenía otra avena la bolsita para evitar que a la hora de la verdad bote mucho polvo a la hora de ponerla en el la máquina de sellado vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos ahora sí que trabajé bien vamos a ver los pasos la bola muy vamos a ver la bolsa ¿Ven? ¿Cómo se hace? Está sellante, se está haciendo el vacío y cuando sella, ya tienen dos sellos. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Bien. Poquito a poco, pero sin detenernos. Un saquito hoy, otro saquito mañana y así seguimos, sin detenernos. Así que debe quedar. Porque no tiene aire adentro, se lo deje moverse. Así que, este está perfecto. Ok. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Los fuegos, los fuegos en Texas. Hay fuegos en Texas. Hay benditos. Hay fuegos en todos lados. Miren. Aunque usted crea o no crea que esos fuegos son causados intencionalmente por quien sea. El ITE, el gobierno, los extraterrestres, las hormigas con alas, como usted crea. La realidad es que hay que prepararse para esas cosas. Los bultos de emergencia, sus papeles, todo lo necesario en caso de que usted tenga que salir de su casa por un fuego. No importa la causa del fuego. No importa quien lo haya provocado. Sea accidente, sea por naturaleza, sea por lo que sea. Usted prepárese. Olvídese de que si es por causa de, o por la, que si es, que si, que si el gobierno, que si, ay, olvídese de eso. Usted prepárese. Y ya. Lo demás, que pase lo que pase. Muchos abrazos. Muchos besos. Muchos cariños. Nos vemos en la próxima. Llevó dos días corridos. ¡Tarulú! Llevó dos díasouts. Llevó dos días. Llevó dos días.